Otro episodio, otra cosa que narrarte, mente se expande, solo deja que te hable Que la brief al ver, ver, me fluya la letra, solo un motivo necesito para despegarme de esta esfera Quiero más, dejenme en paz, solo radio humo, quiero votar y más allá de lo normal Y quizás mirar al paso de pensar que todo el tiempo no ha sido en vano Mi mano en la piel carró y de él jamás se te pegó Mi hermano Diego con la batera pañones puso el ritmo guacho y este no lo despiñó Así que el mismo song de la calle empezó, descuidado a la frente y ese expandió mi bro Ritmo y verso, versatilidad por montón, desde el 2000 mi guacho no sigo con el mismo tono No lo dejo nunca 24-7, sufrí hasta la ducha y rimas que luchan por el respeto a través de la astucia Respeto que se ganan solo siendo honesto, quieres ser el mejor, yo solo pienso en ser mejor Yo invierto mucho tiempo y al rap aflorojo Danos un par de minutos y aquí se entregan versos de Lolo Deja que la vida ence sobre el papel No hay opción, rap tatuado en la piel, 40 tiempo ligado a él Dime ¿Qué vas a hacer? No necesito más que nunca pa' pasar la depre Deja que la vida ence sobre el papel No hay opción, rap tatuado en la piel, 40 tiempo ligado a él Dime ¿Qué vas a hacer? No necesito más que nunca pa' pasar la depre Deja que la idea salga, pa' que los demás se cancaja Cállate tú, estoy loco y me basta y de repente no me sobra nada Y de repente me falta todo Tener un flow máximo, lo único que me hace en donde te quieran los vatos ¿Acaso te aprietan los zapatos? Que te quejas tanto, escribir y rapearlo, mi espíritu queda intacto Quédate conforme, compórtate y no mostrí lilacha Rapear con sentido y no hablando pura falacia No sé, nada te nota y de repente no se nota Anoto idea a la crom y yendo pa' mi choza broca Experimento flow máximo ligado a los clásicos Voy por mi zona guacho, que aquí te aplastamos Chile, rapero no estrella, música legal Para dejar una huella, vela, si vos velas Si no expreso lo verdadero, es hora que te pierdas Si no expreso lo verdadero, es hora que te pierdas Deja que la vida se sobre el papel No hay opción, rap tatuado en la piel Cuánto tiempo ligado a él, dime qué vas a hacer No necesito más que nunca pa' pasar la depres Deja que la vida se sobre el papel No hay opción, rap tatuado en la piel Cuánto tiempo ligado a él, dime qué vas a hacer No necesito más que nunca pa' pasar la depres No necesito más que nunca pa' pasar la depres Deja que no venga la depres No necesito más que nunca pa' pasar la depres äsры para eso